que andan cerrando Televisa ¿Cómo crees? Sí, te lo juro ¿La de aquí? No, creo que sí, va a pasar, también va a pasar la de Chihuahua, yo tengo amigos aquí en Televisa y entonces pues ahora el problema yo también tengo gente que está trabajando ahí pues el problema es que sí Televisa en varias locales, en varias ciudades del país están cerrando este fin de semana se cerró la del Estado de México, lo cual es muy difícil de estar hablando de este tema porque ¿cuánta gente depende de estos empleos? Pues es que es una nota así como que, ah, están cerrando, pues sí, pero ¿y los que se están quedando sin trabajo? Están cerrando las filiales en estados como Chihuahua, Durango Coahuila, Morelos Chiapas, y en el Estado de México hace unas horas se cerró la filial mexiquense, cerró sus puertas de acuerdo con Germán Cepeda conductor del noticiero de allá desde el pasado 24 de enero corrió el rumor de que iba a cerrar la televisora mismo que creció el día 25 y se concretó el viernes a las 9.30 de la mañana, cuando trabajadores fueron citados a una reunión donde les notificaron que se cerraba la televisora regional por responder a los intereses del corporativo a nivel nacional el mismo medio apuntó que la crisis de Televisa a nivel nacional está obligando a iniciar el cierre de sus filiales, la finalización de relación laboral afectará a casi 100 personas en las distintas filiales de la empresa o sea, imagínate que estamos hablando ya si son de todo el país, son miles de personas afectadas eso es real mismas que recibirán su indemnización conforme a la ley, porque eso sí la verdad es que pueden decir muchas cosas de Televisa y mucho mito y lo que quieras, pero Televisa con cuestiones económicas nunca queda de ver o sea, y el otro día lo decía de la micha, es que esos sí en Televisa son correctísimos no, 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 cuidado con eso en Televisa sí no se andan con que, ah, ya voy a cerrar van a cerrar y van a indemnizar a todo mundo conforme a la ley pero qué terrible tantas personas que se están quedando sin trabajo pues porque al final de cuentas las plataformas digitales las aplicaciones de de contenido vienen como un poco a mermar a empresas como Televisa qué pena pues sí, qué triste Televisa aquí es una institución toda la vida he estado sí por ejemplo sí, entonces te van a quedar como lo hicieron Azteca ya lo hizo, eh Azteca ya hizo esto que cerró muchas ajá Azteca ya pasó por este por este momento hace cuatro o cinco años eh haz de cuenta que las oficinas de, pues de que fueran unas oficinas un poquito grandes pues pasan a ser cuartitos, chiquitos repetidoras sí, donde nada más llega la señal y es una cuestión meramente administrativa se queda la de continuidad de comerciales estamos viendo a sus inicios ¿no? que antes no había programación local sino solo repetidora por ahí empezó a surgir un que otro programa de concurso a los sábados uno que otro de videos en los ochentas como que en los noventas es donde empiezan a ser más filiales más programas y ya hacen foros ajá ya tienen foros entonces obviamente pues esas rentas esos lugares pues van a tener que van a tener que cerrar prácticamente han mencionado Chihuahua no sabemos si solamente Chihuahua Chihuahua o por ejemplo Ciudad Juárez este pero pues ahorita todo el mundo debe estar temblando Chihuahua Juárez y todas las que se han mencionado sí miles de personas se van a quedar sin trabajo en los próximos meses por el cierre de las filiales de los estados a los que les estamos diciendo es una crisis y bueno pues yo supongo que es para pues para salvar también como dicen los intereses nacionales para salvar sobre todo la matriz de esto que está en Ciudad de México en la Ciudad de México claro qué pena oye cómo va la encuesta cuéntame la encuesta va igualita nadie quiere que se parezca no cómo es crees que el hijo de José Eduardo sea será igualito el 64% está convencido de que viene un derbecito en camino el 36% dice que no que tiene fe en que se va a parecer a la Queen con su carita de muñeca así mero así va a ser pero pues ni José Eduardo se parece tanto entonces qué podemos José Eduardo se parece en la actitud en la actitud y en la vibra en la vibra padre que tiene en el humorcillo lo simpático que es lo simpático lo ligero lo agradable es de Victoria Rufo definitivo que debería ser al contrario porque se supone que el chitocho es Eugenio Derbez pero los humoristas regularmente se dedican a hacer reír pero ellos tienen así de sentido del humor poquito poquito oye bueno vamos a hablar de este chismazo vamos a empezar porque esto de Ventaneando ahora sí que como dice un programa de Telemundo pica y se extiende ¿no?